cooperar conmigo. Excelente, excelente. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar muchachos. Muy bien, gracias, gracias a todos por cooperarme conmigo. Ok, les agradezco bastante. Nos vamos a empezar. Ok, estábamos hablando la sesión pasada de los componentes naturales y terminamos con los componentes culturales. Terminamos con esta parte de los componentes culturales. Ok, y el día de hoy, pues vamos a seguir hablando, pero ahora siguen los componentes económicos, los componentes sociales y los componentes políticos. Ok, y bueno, empezamos con el de los componentes económicos, componentes económicos. Ok, aquí muchachos, este, la parte de la, la parte económica, pues la parte económica, pues se refiere a las actividades económicas que el ser humano realiza, que el ser humano ejecuta o que desarrolla, porque necesita satisfacer sus necesidades. Necesita satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Las necesidades del amor. Bueno, ok, no afectivas. Necesidades como, por ejemplo, el vestido, por ejemplo, la comida, por ejemplo, este, el si te enfermas, pues tienes que ir a lo mejor con un doctor o si requieres algún tipo de cirugía, pues al hospital, ¿sí? Entonces, ese tipo de necesidades, ¿ok? Ese tipo de necesidades son los que me refiero, ¿sí? Y bueno, esas actividades económicas se dividen en tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario, muchachos, pues se refiere en este caso a el, a que el ser humano necesita, este, utilizar los recursos naturales para obtener materias primas, ¿sí? Y en este caso, ¿cuáles serían las actividades económicas? Pues sería la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Fíjate, de la, la agricultura, muchachos, es la, es una de las actividades económicas más antiguas, este, y hablábamos en historia que decíamos que fue la que permitió que el hombre se volviera sedentario, ¿sí? Y bueno, de todas esas actividades nosotros obtenemos esas materias primas, ¿sí? Materias primas, que esas materias primas van a pasar al sector secundario, van a pasar al sector secundario. El sector secundario se refiere a la industria. ¿Qué hace la industria? Transforma las materias primas en productos elaborados o en productos semi elaborados. Cuando hablo de un producto elaborado, me refiero que ya está listo para usarse, que ya está listo para usarse, ¿sí? Por ejemplo, ok, los audífonos que yo traía ahorita que no me permitía escucharlos. Los audífonos serán un producto elaborado o un producto semi elaborado. 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 Bien, es correcto, porque ya está listo para usarse, ya está listo para usarse. Si por ejemplo, ok, habláramos, no, a ver, aquí no tengo, ok, si habláramos solamente de la tinta de la pluma, la pura tinta, la pura tinta de la pluma, ¿qué sería? Semi elaborado. Semi elaborado, ok, semi elaborado, porque todavía falta, falta, vamos a decir lo que sé, que otra industria termine el producto, ¿sí? Termine el producto. Entonces, bueno, existen muchachos, muchos tipos de industrias, demasiadísimos. La industria eléctrica, la industria farmacéutica, la industria del vestido, la industria del papel, la industria minera, la industria de alimentos, ¿sí? Tenemos un montón de, de, de industrias, ¿sí? Aquí tenemos, abarca mucho tipo de industrias, pero todas van a, van a ser, ¿qué van a hacer? Van a transformar estos productos, van a transformar estos productos. Por ejemplo, los productos que se obtienen de la minería, los minerales, ¿sí? Los minerales, todos los minerales siempre van a pasar a la industria, no hay ni un solo mineral que no pase a la industria, todos van a ser transformados, ¿sí? Entonces, bueno, ok, ya que una vez los transformamos, ya que una vez se transforman, ya sean productos elaborados y minerales, van a pasar al sector terciario, ¿sí? Y en este sector, muchachos, aquí, abarca dos grandes rubros, uno es las vías de comunicación y transporte, porque tiene que distribuir estos productos, se tienen que distribuir, que viene siendo las vías de comunicación y transporte y el comercio, ¿sí? Pero también entra otra actividad, las actividades de prestación de servicios, prestación de servicios, ¿sí? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una persona que presta sus servicios? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Un doctor? ¿Y entre, por ejemplo, usted, que es maestra? Ok, la maestra, exactamente. ¿Un doctor? El doctor, es correcto, así es, el doctor, el jardinero, los militares, es correcto. Ya no los escuché por ahí. Ok, este, pueden ser, muchachos, todas las profesiones, los doctores, sí, pueden ser todas las profesiones u oficios, ¿sí? O los oficios, ¿sí? Que el jardinero, que el mecánico, que este, el recolector de basura, ¿sí? Entonces, bueno, esos vendrían siendo las actividades terciarias, ¿sí? Este, y bueno, aquí en nuestro país, en México, en México, en México, México sí trabaja todas estas actividades, tenemos industrias, tenemos también áreas que le dedican a la agricultura, se le invierte la ganadería, la explotación forestal, sí, sí tenemos, sí tenemos. Pero, la población económicamente activa, que viene siendo la gente que trabaja, la gente que trabaja, ¿sí? Que tiene un salario, ¿sí? Que tiene un salario, ¿ok? Se dedica principalmente el 55, 57% de la población económicamente activa, se dedica a este sector, al sector terciario, ¿sí? Al sector terciario. Entonces, yo te decía ahorita, este, por ejemplo, la fábrica, no sé, la fábrica, la industria de, de, de automóviles, una está en Puebla, ¿sí? Y entonces utiliza las vías de comunicación y transporte, ¿sí? Para que pueda llegar a los diferentes, vamos a decir, a los diferentes tiendas o grupos que se dedican a la venta de automóviles, o productos que vienen del extranjero, o autopartes que vienen del extranjero, ocupan diferentes vías de comunicación y transporte. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues, por ejemplo, las vías terrestres, que en este caso, pues, serían las, las carreteras, las vías férreas, las vías marítimas, que en este, en este caso, pues, serían, este, los océanos y los mares que se utilizan, ¿verdad? Como una vía de comunicación, ¿sí? Y la, el, los transportes aéreos, los transportes aéreos, ¿sí? Pues, obviamente, los, los aviones. Claro que, este, de estos tres, de estos tres tipos de transportes, el aéreo, el marítimo y el terrestre, ¿cuál es el más caro? ¿Cuál crees que sea el más costoso para las industrias? El aéreo. El aéreo, es correcto, pero es el más, ¿cómo le podemos llamar? Es el más rápido, el más, el más eficiente, es el más eficiente y el más rápido, ¿sí? Pero bueno, dependiendo, ¿verdad? Qué tan, qué, si la distancia y la cantidad de, de productos que se van a trasladar también tiene mucho que ver, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, pues esta es la parte del sector económico, ¿sí? Son las actividades económicas. Por ejemplo, a ver, este, ¿qué cenaste o qué comiste el día de hoy? ¿Qué comiste? Alguien que me diga, ¿qué comió el día de hoy? Lentejas. Lentejas. Lentejas, ok, las lentejas, las lentejas. Eh, ¿de qué actividad económica provienen? Las lentejas. Agricultura. De la agricultura. La agricultura, sí, la agricultura, ok, del sector primario, la agricultura. Si hubieses, si hubiesen comido pollo, ¿de cuál actividad económica? Ah, bueno, pollo chur, dice aquí el compañero. ¿Pesca? No, ganadería. La ganadería, la ganadería, ok. Si hubieses comido salmón. Pesca. Ahora sí, la pesca, Orlando, es correcto, ¿sí? Fíjate. Muy bien, Orlando. Ok, fíjate que aquí, donde dice la explotación forestal, ¿sí? A ver, ¿quién no se ha, en su casa, su mamá, o su, bueno, su mamá, o su abuelita, o su tía, no les ha hecho un té? Un té de manzanilla, un té de orégano, un té de, este, ¿de qué más? ¿De qué más? ¿De té de menta? ¿Té de jengibre? ¿Té de jengibre? Y esos tés, muchachos, esos tés, aunque tú no lo creas, son productos que provienen de la explotación forestal, ¿sí? Se llaman productos no maderables, productos no maderables, ¿sí? Y esos son los que provienen de la explotación forestal, ¿sí? Por ejemplo, también, bueno, el papel, el papel, el papel sería un producto maderable, el papel sería un producto maderable, ¿sí? Proviene también de la explotación forestal, ¿sí? La minería, la minería, pues aquí hablamos de una gran variedad de minerales, este, por ejemplo, todos los productos que en tu casa tienes, fíjate nada más, para que veas la magnitud, todos los productos que en tu casa tienes, que utilicen electricidad, pues tienes minerales, tiene cobre, forzosamente tiene cobre, para poder, el cobre es el, es el mineral, que obviamente propicia la conductor de la electricidad, es un excelente conductor de electricidad, entonces, todos los productos que tenemos en casa, que en este caso ocupan electricidad, pues, provienen o tienen, o tienen materias primas, o están hechos de materias primas de la minería, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien, seguimos, ah, ok, fíjate, se me olvidaba acá el sector terciario, el ocio, el ocio se refiere a otra actividad económica, ¿sí? El turismo, el turismo es otra actividad económica muy importante para el país, ¿sí? Porque genera ingresos, genera ingresos. El turismo significa que cuando te vas de vacaciones, cuando te vas de vacaciones, ¿sí? A lo mejor en esas vacaciones que pasaron de diciembre, a lo mejor saliste, o en las vacaciones que vienen de Semana Santa, a lo mejor ya estás, ya estás, este, organizando, o tu mamá ya organizó, tus papás ya organizaron un paseo, ¿sí? Ahora, dice, en Cancún, ya está, ok, por ejemplo, dice aquí Cancún, si viajas a Cancún, ¿sí? O las personas que viajan como turistas, ¿en qué van a gastar? Profe, ¿le sale más caro el hotel que la misma comida que se va a comer? Le sale más caro, ok, vamos a invertir, vamos a invertir en el hotel, vamos a invertir en el hotel, ¿le vas a invertir en la comida? ¿le vas a invertir en qué más? Transporte. En el transporte, ¿en qué más le vamos a invertir? También en todo, o sea, por ejemplo, que van de viaje o que se van a visitar así lugares turísticos. Ah, ok, le vamos a invertir en los paseos, en los paseos que realicemos, en recuerdos o regalos o obsequios que traigamos, ¿sí? Por eso es una actividad económica de, genera muchos ingresos, porque todos los turistas vamos a gastar, vamos a gastar, y es una excelente fuente de ingresos, este, eso es muy bien. Ok, entonces, bueno, ahora sí, le avanzo, le avanzo, y bueno, dentro también del sector económico, ¿sí? En base, en base a las actividades económicas, encontramos que se clasifican a los países en tres grupos, ¿sí? Centrales, semiperiféricos y periféricos. A ver, dígame, ¿quién levantó la mano y ya la bajó? Creo que era Kenia. No, era yo, pero a lo mejor suena mal lo que voy a decir, pero ¿no sería mejor ponerla en presentación? O sea, ¿la pantalla toda completa? La pantalla toda completa, sí sería mejor, sí sería mejor, lamentablemente, este, no sé cómo está configurada mi computadora, que después se hace bien chiquito, se hace más chiquito, ¿sí? Y no me permite avanzar, no se va a ver mejor, si quieres lo que puedo hacer, nada más es agrandar un poco más la, la pantallita, ¿ok? Ahí está, países centrales, semiperiféricos y periféricos, ¿sí? La clase pasada, no, la antepasada, no me acuerdo que ya fue, que estábamos hablando de que países de primer mundo, países tercermundistas, bueno, ya no se le llaman de esa manera, ¿sí? Ya no se le llaman de esa manera, este, bueno, aquí están algunas características, los países centrales son los que, vamos a llamar los países más desarrollados, son los países más desarrollados, ¿sí? Este, tienen, influyen de diferentes maneras en otros países, en otros países, ¿sí? Los capitales que salen de ahí son los más cuantos del mundo, ¿sí? Así como diferentes pautas culturales que se insertan en la totalidad del sistema mundial, ¿ok? ¿Qué es lo que caracteriza a los países centrales? Su gran desarrollo industrial, su gran desarrollo industrial, ¿sí? Y, como tiene un gran desarrollo industrial, ¿sí? Este, van a ocupar una gran cantidad de materias primas, ¿sí? Hablábamos que la industria requiere materias primas que provienen de las actividades económicas primarias, ¿sí? Y esas materias primas las van a transformar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, algo bien claro, por ejemplo, el petróleo. El petróleo es la materia prima, es el mineral, ¿sí? Los derivados del petróleo, que vienen siendo los productos finales, ¿sí? Podemos hablar de la gasolina. ¿Qué sale? ¿Qué crees que cueste más caro? El petróleo natural, o sea, cómo se obtiene, ¿sí? O ya procesada y se obtiene la gasolina. ¿El petróleo natural? Ya, pero... No. Ya procesada. Ya procesada, ya procesada, ¿sí? Este, nosotros sí somos unos excelentes exportadores de petróleo. Sí, sí tenemos, sí hay, sí tenemos yacimientos, sí tenemos yacimientos. Lo que no tenemos, lo que nos falta es la infraestructura para poder refinar, o para, en este caso, para poder transformar ese petróleo en todos los derivados que podemos obtener, ¿sí? Este, tenemos principalmente por el Golfo de México, lo que es por Veracruz, por Tabasco, ¿sí? Refinerías, sí tenemos refinerías, definitivamente sí las hay. Lo único, lo que tenemos aquí, o lo que también tenemos, lo que necesitamos es mayor infraestructura, que es inversión, ¿sí? Este, para poder trabajarlo. Ok, Ángel, porfis, presta atención, si te estoy viendo, ok. Bueno, vamos a continuar. Los otros países, los semiperiféricos, son aquellos que estamos hablando que, pues, están en vías de crecimiento. Semiperiféricos, están en crecimiento, ¿sí? Dice, estos países tienen algunos rasgos de atraso, también modernidad, modernidad, algunas restricciones o barreras, ¿sí? ¿Son productivos? Sí, son productivos. Un potencial de crecimiento mayor a los países periféricos, ¿sí? No existen índices demasiado concretos para definir la frontera entre los periféricos y los semiperiféricos. Sí, sí hay una, sí podemos definirlos, están todavía en crecimiento, están en vías de crecimiento. Y los países periféricos, periféricos, ¿sí? Este, no, vamos a decirlo, su principal actividad, su principal sector, vienen siendo el sector primario, viene siendo, me regreso al anterior, viene siendo el sector primario, ¿sí? Por eso dice, son los especializados en la producción y también exportación de las materias primas, ¿sí? ¿De dónde obtenemos las materias primas? Del sector primario, de estas actividades económicas, ¿sí? Y bueno, en la siguiente te presento un mapa, te presento un mapa, ¿sí? Un mapa donde se identifican a los países centrales, a los países periféricos y a los países semiperiféricos, ¿sí? Entonces, bueno, si te fijas, los países centrales, los países centrales, pues, si lo observas en América, pues está Estados Unidos y Canadá, acá en este lado, en Europa, en Europa, si te fijas, la mayor parte, la mayor parte de Europa, pues está dentro de los países centrales, de los países más productivos, de los países más desarrollados, ¿sí? Acá en Oceanía, nada más Australia, Nueva Zelanda, pero fíjate nada más, África, África, ¿sí? Estamos viendo aquí África, nos damos cuenta que están en rezago países periféricos. ¿Me ayudan con los micrófonos? ¿Me ayudan con los micrófonos? Sí, Leobardo, ok, gracias. Entonces, aquí te nos damos cuenta, ¿sí? Que la mayor parte de África sigue en rezago, ¿sí? El crecimiento industrial, pues, va con, vamos a decirlo, un paso atrás todavía, un paso atrás, ¿sí? Nuestro país, nosotros vamos en vías de crecimiento, somos un país semiperiférico, estamos en vías de crecimiento, ¿sí? Crecimiento económico, ¿ok? Muy bien, continúo. Somos países semiperiféricos porque no queremos humillar al resto de países, maestra. No los queremos humillar, ¿ok? Tenemos mucho potencial, sí tenemos mucho potencial. La verdad es que de los sectores económicos tenemos para todo, o sea, tenemos, tenemos este, se le invierte en la agricultura, la gas, o sea, tenemos el sector primero, sí se le invierte. Del sector secundario, sí tenemos industrias, lamentablemente, este, pues, nos falta infraestructura, sí, nos falta infraestructura. Y del sector terciario, pues, sí contamos con las vías de comunicación y transporte, tenemos muchas áreas de turismo, tenemos bastantes áreas de turismo, ¿sí? No nada más las playas, sino las áreas coloniales, sí, también forma parte del turismo, ¿sí? Entonces, tenemos bastante, sí tenemos una manera, una manera para que nuestro país crezca, sí, crezca. Lamentablemente, pues, bueno, los políticos, ¿verdad? La gente que llega a los puestos políticos, pues, es ahí donde se distorsiona todo, se distorsiona todo. Y, bueno, incluso en las mismas, en las, de hecho, en tu, si lo vemos en tu salón o en, o en tu casa, pues, a veces, este, en el salón de clases, un ejemplo así muy, muy burdo podría ser cuando se extravía algo, ¿sí? A veces no lo regresamos. Me encontré esto al mío, ¿sí? Con ese claro ejemplo de, vamos a decirlo, de corrupción, por así decirlo, y no regresamos las cosas, ¿sí? O, no sé, las personas, este, no sé, estás en una, en una tienda y ves un teléfono, este, te lo quedas, ¿sí? Son ejemplos muy claros que nosotros sí podemos cambiar, sí podemos cambiar, sí lo podemos hacer, pero, pues, no todas las personas lo realizan o lo ejecutan, ¿sí? Bueno, continuando, muchachos, continuando. Ok, dentro del, de, para continuar sería el componente político y el componente social, ¿sí? El componente social, pues, somos todos nosotros, es la vida humana, ¿sí? Somos todos, somos todos los que conformamos la sociedad, ¿sí? Y dentro de la sociedad va muy, va muy relacionado con la parte de los elementos culturales, porque nosotros tenemos costumbres, nosotros tenemos una lengua, nosotros tenemos una propia vestimenta, ¿sí? Y, bueno, pero también hablando de la población, también hablando de la población, podemos referirnos a que, este, mira, ahí está, a esto. Cada, cada cierta cantidad de años, cada cierta cantidad de años, ¿sí? En este caso, en nuestro país, cada cinco años se realiza un censo de población y vivienda, ¿sí? A ver, ¿alguien, alguien que, alguien que haya estado presente cuando se hizo el censo de población y vivienda en su casa? ¿Qué, qué tipo de preguntas les hacen? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Ok, mía, muy bien. ¿Cuántas personas? ¿Qué más preguntan? ¿Cuántos son mayores? ¿Cómo? Las edades. Las edades, es correcto. Una pregunta muy, es, ¿de qué edades son? ¿Cuántas personas viven? ¿De qué edades? Muy bien. El género es correcto, Emilio, también. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son adultos mayores? ¿Sí? Este, ¿qué más preguntan? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos están trabajando? ¿A qué se dedican? Preguntan, ¿y a qué se dedican? Y están anotando, están anotando. Tienen, obviamente, un formato, un formato para estar entrevistando y llenando, ¿verdad? Y llenando. Entonces, esos censo de población y vivienda, muchachos, pues, nos sirven para determinar, pues, cómo vive la población. ¿Cómo vive la población? No, no es que sean chismosos. Quieren saber cómo vive la población mexicana. Y en base a esas poblaciones, en base a esa información, se pueden elaborar estas pirámides de población. Y determinar, y determinar cuántos hombres o del sexo masculino hay, qué porcentaje o cuánta cantidad. Igual acá, ¿sí? ¿Cuántos mujeres? Fíjate, en esas pirámides de población la dividen por edades, por edades y por el sexo, por el sexo. Sí, generalmente los hombres vienen en la parte izquierda, ¿sí? Y las mujeres en la parte derecha, ¿ok? Y aquí está, mira, la será de 0 a 4, de 5 a 9, ¿sí? Más de 80. ¿Ok? A ver, dígame quién levantó la mano. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, este, y, y fíjate lo que viene acá. Dice, la población joven, la población joven, ¿sí? Población joven es desde los 0 hasta los 14 años, ¿sí? Joven, ¿sí? Joven. Población adulta, de los 15 hasta los 64 años. Y población anciana, de los 65 y más, ¿sí? Este sector de población, muchachos, este sector, población adulta, ¿sí? Por su edad, desde los 15 años, porque en México está permitido que a partir de los 15 años ya puedan trabajar. Con cierto, con cierto horario, ¿verdad? Con cierto horario, no pueden trabajar 8 horas como la persona adulta. No pueden trabajar en la noche, no pueden trabajar, no pueden tener un turno de noche. Pero sí pueden trabajar con ciertas características, ¿sí? Y entonces son de los 15 años hasta los 64 años. Este sector, la población adulta, según este rango de edad, puede ser el sector más productivo, porque es el que está trabajando. Es el que está trabajando. ¿Por qué? Este sector joven, por su edad, no debe de estar trabajando. ¿Dónde debe de estar? ¿Qué debe estar haciendo? Estudiando. Estudiando. Estudiando, estudiando. Le corresponde estar estudiando, ¿sí? Le corresponde estar. Yo sé que por aquí a lo mejor habrá alguno que ya cumplió 15, porque ya sé que están en tercero, ¿sí? Sé que están en tercero. Y, este, bueno, ¿ok? Deben estar estudiando. No nada más estudiando, también deben de estar de la... Un área para entretenimiento, vamos a decir, un tiempo para entretenerse, ¿sí? Este, un tiempo para divertirse, si lo quieres llamar así. Y la población anciana, la población de los 65 y más. Por su edad, ¿qué crees que deban estar haciendo? En casa. En casa. Descansando. Me refiero a que ya trabajaron, ya trabajaron lo que le correspondió, ya trabajaron, o si tuvieron un negocio propio, ya emprendieron, ¿sí? Y, por ende, ya les toca su jubilación, o jubilarse, jubilarse. Y, como lo dices tú, pues, ya estar descansando después todo ese tiempo de lapso trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, ustedes deberían, ¿verdad? Ustedes, pues, ya van a la prepa, pues, están aquí, ¿sí? Prepararse, capacitarse mejor, capacitarse mejor, para que, obviamente, tengan una mejor calidad de vida. Tengan una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, ¿ok? ¿Qué más, muchachos? La población, la población también, el componente social, está expuesto a diferentes tipos de riesgo, ¿sí? Diferentes tipos de riesgo. Yo sé que a lo mejor, a lo mejor muchos pueden decir, profe, pues, que el pandillerismo, la drogadicción, el pandillerismo, este, sí, son riesgos sociales, ¿sí? Pero estos tipos de riesgos se refieren a lo que está en nuestro entorno, también en lo social, ya lo sé. Pero dice aquí, de origen natural, ¿sí? De origen natural y de origen antrópico, ¿sí? Los de origen natural, pues, en este caso entrarían los, este, las, las lluvias intensas que provocan inundaciones, este, las erupciones volcánicas, la, los sismos, los tsunamis, las sequías, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Que hay una crisis de agua, hay una crisis de agua, las sequías, este, las nevadas, cuando hace mucho frío, las heladas, ¿sí? Y también, no sé si recuerdes, no, o sea, a lo mejor no te acuerdas, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo muy bien. El año pasado, el año pasado, bajó mucho la temperatura aquí en el área metropolitana de Nuevo León, por allá de, del 14 de febrero, 14, 15 de febrero, ¿sí? Y, ¿y qué sucedió? A raíz de la helada, a raíz de la helada, no sé si lo recuerdas, este, se, 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 se fue la luz. También se secaron muchos árboles, profe. Se secaron muchos árboles, y se secaron muchos árboles, pero se fue la luz, imagínate, están encerrados. Creo que por eso el limón aumentó mucho, porque se les secaron los árboles de limón y varias frutas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando empieza a escasearse, aumenta, aumenta el precio. Cuando se empieza a escasear un producto, empieza a aumentar de precio. Entonces, bueno, aquí tenemos, dice, de origen natural, ¿sí? Y de origen antrópico, muchachos, aquí entraría lo que estamos viviendo ahorita. Esta pandemia, esta pandemia, este COVID, ¿sí? El hombre intervino, intervino, ok, intervino, pues para que en este caso se proliferara este virus, ¿sí? Y pues estamos aquí, estamos ahorita aquí, ¿sí? ¿Qué otro tipo de riesgo podemos encontrar en el antrópico? Pues los incendios, no los incendios forestales, los incendios en fábricas, los incendios en casa, ¿sí? Este, derrames, derrames de desechos tóxicos, también por las industrias, por las industrias, ¿sí? También formarían este tipo de riesgos antrópicos, ¿sí? Ese tipo de riesgos antrópicos. La clase pasada, yo te decía, ¿qué pasa cuando viene una lluvia intensa? O los huracanes, los huracanes también son de origen natural, los huracanes también son de origen natural. Este, ¿qué pasa cuando llueve aquí nada más en el área metropolitana? ¿Qué sucede? ¿Cómo se pone? Se inunda. Se inunda, se encharca, este, se hace un caos, se hace un caos, ¿sí? Hice un caos. También en este, me acuerdo muy bien que en esta pandemia, cuando inició casi la pandemia, no sé si lo recuerdes, cuando inició la pandemia, llegó un huracán, un huracán Jana. No sé si lo recuerdas, llegó el huracán Jana. Este, el gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Como todavía muchas organizaciones estaban trabajando, muchos lugares siguen trabajando, nunca dejaron de trabajar. Nuestro sector educativo sí dejó de trabajar, no dejó de trabajar. Se fue a trabajar en casa y desde casa se trabajando, ¿sí? Pero ahí hubo organizaciones que no, tenías que seguir trabajando, ¿sí? Y, este, me acuerdo muy bien que fue en julio, me acuerdo la fecha exactamente. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, mi hija cumpleaños desde el fin de semana. Por eso me acuerdo muy bien. Fue el 26 de julio, pero del 2020, ¿sí? Y, entonces, como estrategia del gobierno, sí, como estrategia del gobierno, ¿qué fue lo que hizo? El lunes, el lunes, este, los puestos que no fueran necesarios en la organización, que se les diera el día, que se les diera el día, que no fueran a trabajar, que no fueran a trabajar, ¿sí? Para evitar, para evitar más catástrofes, para evitar más catástrofes, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? Igual, bueno, sí, ok, muy bien. Bueno, pues continuamos, muchachos. Dentro del componente, pues encontramos, sí, esta parte de los riesgos. Y, y aparte de los riesgos, muchachos, en este caso, tenemos que, tenemos que crear una cultura de prevención. Tiene que existir una cultura de prevención. Bueno, ahorita, que ya se reactivaron las escuelas, que ya regresaron las escuelas, ¿sí? Que ya está abierto todo al 100%, porque ya, ya está todo abierto al 100%, ¿sí? Este, ¿cuál es, cuál sería una mía de prevención, ahora que todo está abierto al 100%? El cubrebocas, la susana distancia, el gel también. Está en espacios abiertos y cosas así. Es correcto, Kenia, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos la toma de temperatura, muy bien. Y que nosotros estemos conscientes, y que nosotros estemos conscientes, que si yo presento algún síntoma, pues tengo que quedarme en casa, ¿sí? Tengo que quedarme en casa, tengo. Ahorita todavía las escuelas, las escuelas tienen esa opción de quedarse en casa, de quedarse en casa. Las personas que trabajamos, las personas que trabajamos, ya sea en las fábricas, en las industrias, si presentan un síntoma, no es de que quédate en casa. No, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacerse la prueba, y ya con una prueba ya positiva, pues ahora sí ya es otra cosa, ¿verdad? Ya te quedas en casa, ¿sí? Pero bueno, ok. Entonces, muchachos, hay que crear una cultura de prevención, crear una cultura de prevención. Por ejemplo, ahí en casa, en casa, si hay un incendio, si hay un incendio, ¿sí? ¿Qué crees que tengamos que hacer en casa? Si tú estás en casa. Echar agua al incendio. Echar agua al incendio, dice Luisa, ok. Ok, Luisa, ok. Llamar a los bomberos. Llamar, exactamente. La primera, la primera es, obviamente, calmarnos. Calmarnos, este, no, no entrar en pánico, no entrar en pánico, y ahora sí, llamar a los bomberos, llamar a los bomberos. O sea, eso es parte importante, llamar a los bomberos. Sí, sí es correcto, muy bien. Por ejemplo, este, dice otra. Lo primero que, lo primero que, quizás cuando sacas un incendio, es ver el incendio, porque si no lo ves, no sabes. Ah, no, pues no, tienes que, obviamente, ya sabes que ocurrió. Por eso dije, ya sabemos que ocurrió, ok. ¿Qué más? Hay muchas veces en las que el incendio, como tal, no se ven, por ejemplo, en las corrientes o en los enchufes, si huele a pescado, es que por dentro ya se están quemando los cables. O sea, ahí no puedes ver el incendio, pero ya se está provocando. Ya, ya está, ya, ok. Ya es como quien dice una alerta, una alerta, una alerta. Así es correcto, fíjate, muy bien. Así es, así es. Muy bien. Luego, continuamos. Con la parte del político, con la parte del político, sí, pues se refiere a las fronteras, se refiere a las divisiones políticas, se refiere a las leyes, a la administración de un territorio, sí. Sí, este, y pues bueno, pues ahorita, por ejemplo, esta parte de la invasión, de la guerra, Federación Rusa contra Ucrania, pues estamos viviendo, que tiene mucho que ver por el componente político, sí, por el componente político es la guerra, sí. Entonces, no es de ahorita, muchachos, no es de ahorita esta situación que está pasando en Ucrania, no, no es de ahorita, ya tiene años atrás, sí, ya, ya es como quien dice, desde, desde la época en que se desintegra la URSS, bueno, pues ya desde hace un tiempo atrás. Entonces, bueno, y este, pues es importante, pues en este caso, que cada, cada uno de los países establezca, establezca, delimite sus fronteras, sus fronteras, hasta dónde llega, llega tu país, dónde inicia mi país, sí, para evitar en este caso a futuro, pues posibles conflictos, sí. Sí, entonces, bueno, continuamos, sí, una manera, en este caso, sí, es, este, dice aquí, ¿cómo representamos ese espacio geográfico? Pues a través de mapas, aquí están, mira, a través de mapas, y en esos mapas delimitamos esas, esas fronteras, delimitamos esas fronteras, sí, sí, ¿de qué otra manera podemos representar el espacio geográfico? Aparte de los mapas, a través de un globo terráqueo, fotografías aéreas, imagen satelital. Aquí dice croquis, ya, ya no es muy común usar el croquis, ya no es muy común usar el croquis, ahorita con la tecnología que tú tienes, le dices, mándame la ubicación, mándame la ubicación, y te manda el GPS, te manda la ubicación, para poder llegar a un lugar, sí. Cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo estaba, a mí sí me tocó, en este caso, si yo quería ir a la casa de una amiga, porque iba a haber una reunión, o una fiesta, pues entonces, este, nos daban un croquis, nos daban un croquis para poder llegar. ¿Qué vinieron esos croquis? En nombre de las calles, puntos de referencia, no, pues que en la esquina hay una tortillería, que en la calle, sería en la calle, este, Juan Pérez, ahí vas a encontrar, es una calle ancha, sí venían las características para poder llegar, pero ahorita es mucho más sencillo, digo, ya no nos vamos a perder, ya no, ya es mucho más sencillo, este, poder ubicar un lugar sobre la superficie terrestre, ¿sí? Y entonces, este, lo de los mapas, muchachos, los mapas, este, es una representación, que está hecha a escala, que está trazada sobre una superficie plana, sí, que tiene diferentes elementos, como cuáles, la orientación, que vienen siendo los puntos cardinales, la simbología, en caso de que, bueno, los mapas, obviamente cuando vemos un mapa, pues tiene un título, y una simbología para poder identificar de qué trata ese mapa, y para poderlo leer ese mapa, ¿sí? La simbología nos va a ayudar en este caso, pues para poder leer, interpretar el mapa. Están hechos a escala, ¿por qué crees que los mapas están hechos a escala? ¿Por qué? Porque como es un espacio muy grande, no lo pueden poner así como si estuviera en la vida real, y entonces, por ejemplo, que ponen un centímetro es igual a 10 kilómetros, y así. Sí, es correcto, muchas gracias, es correcto, así es, tiene que tener una escala, no se puede representar un mapa en el tamaño real, no se puede, es imposible poderlo representar, por eso hablamos de que están hechos a escala, y ahorita que dijiste, un centímetro equivale a tantos kilómetros, esa escala se llama la escala gráfica, la escala gráfica, ¿sí? Hay dos tipos de escala, la escala numérica y la escala gráfica. La escala gráfica es la más sencilla de poder interpretar. Entonces, a ver, ¿qué más? Continúo. Ahorita hablábamos de fotografías aéreas y de imagen satelital, que es otra forma de representar nuestro espacio geográfico. Mira, aquí está, esta es una imagen de satélite. ¿Qué puedes observar ahí? ¿Qué se puede ver en esta imagen de satélite? Las luces de las ciudades. Las luces de las ciudades. Ok, ¿qué más? ¿Qué se ve aquí? ¿Qué territorio es? Estados Unidos. Sale esta parte de Estados Unidos, ¿qué más? Es, 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 creo que en los lugares donde más se usa internet o algo así. Donde más se usa internet, ok. A ver, pero, ¿qué otro territorio aparece aquí? Ah, pues México. Texas. Ah, pues México, es correcto. México, que yo dije, no, no se puede, digo, si identificamos a México, aquí está. Y esas luces, muchachos, esos destellos que aparecieran aquí como si fueran como blancos, blancosos, pues vienen siendo los destellos de la, de las luces de noche. Entonces, esta, esta fotografía es tomada en la noche, está tomada en la noche, ¿sí? Y esos destellos, cuando se ven esos destellos como, como luces, ¿sí? Pues viene, viene siendo que son las ciudades, pues más urbanizadas, o en este caso, donde se concentra más la población, donde se concentra más la población. Por eso hay más luz, por eso se ve más iluminada, por eso se ve más iluminada, ¿sí? Ok, y bueno, ahorita me dicen, ¿se ve parte de Estados Unidos? Pues sí, aquí está, parte de Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos, en lo que se alcanza a distinguir aquí, ¿ok? Y bueno, la otra, también está, esta otra, es esta imagen de satélite, también es una imagen de satélite. ¿Qué podemos ver aquí? El día y la noche. Una parte se ve día, otra parte de noche. Es correcto, una parte se ve de día y otra parte se ve de noche. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Por qué una parte se ve de día y por qué otra parte se ve de noche? ¿Por la rotación de la Tierra? Por la rotación de la Tierra, así es, por la rotación de la Tierra, así es. La Tierra, pues tiene dos tipos de movimientos, el movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, y el movimiento de traslación, que es cuando la Tierra gira alrededor del sol. Aquí en esta imagen nos podemos dar cuenta, pues que viene siendo el movimiento de rotación. Una parte es de día, aquí se ve, esta parte sería la de día, y esta otra parte sería la de, la de noche. 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 Entonces, pues bueno, ok. Vemos también otra vez, se ven aquí los destellos, se ven aquí otra vez los destellos. Se me quedó dando el internet, este, ¿qué, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué dijo? Que estábamos hablando... Me quedé cuando estaba preguntando lo del día y la noche. Lo del día y la noche, es correcto, sí. Que la Tierra, pues hace, hace dos movimientos, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, sí. Y, y por eso aquí se ve que una parte es de día y que otra parte es de noche, sí. Este, ok, muy bien, ok. Bueno, muchachos. Este, esta parte de geografía, pues es una parte muy sencilla, sí. Sí, cerramos, a ver, yo creo que, a ver, esta diapositiva, creo que me la brinqué ahorita. Creo que la de las escalas. Sí, aquí está. Hablábamos de que los mapas, no nada más los mapas, sino también las otras formas de representación del espacio también están hechas a escala. Dicen local, nacional, mundial, sí. Podemos encontrar que hay mapas también locales, mapas nacionales y mapas mundiales, sí. Y también dice local, los croquis, los croquis serían local, mundial, el globo terráqueo. También, este, las imágenes satélite también podrían ser nacional y local, sí. No nada más puede ser mundial, ok. A ver, dígame, Joaquín. Yo lo que he notado en varios, en varios libros diferentes que vienen en escala de los mapas, que, por decir, en la escala local, viene, dice, dice 10 kilómetros es un centímetro, cuando es una pequeña área. Y va variando, por decir, cuando dice nacional, dice tantos centímetros, por decir, hay veces que pone dos o tres centímetros, es igual a 100 kilómetros. Ok. O sea, va variando entre... Eso que tú hablas, decíamos que tiene otro nombre, no es este nombre. Hay una escala gráfica y hay una escala numérica, sí. La escala gráfica, la que tú me estás diciendo, un centímetro, un centímetro de un mapa, sí, de un mapa, equivale a tantos kilómetros en la vida real, sí. Eso es lo que tú me estás diciendo, sí. Pero se llama la escala gráfica, la escala gráfica. Es la más fácil de interpretar, sí. La escala gráfica. Ok, muchachos. Bueno, a ver, preguntas. Preguntas, dígame, preguntas que tengamos de la materia de geografía. Si te fijas, si te fijas, hablamos, hablamos de estos componentes. Hablamos de estos. Te dije al principio, el espacio geográfico, pues viene siendo, se compone de estos componentes. El espacio geográfico, recuerda, es el espacio humanizado, es el espacio donde el ser humano realiza sus actividades cotidianas. Y estos son los componentes. Nosotros interactuamos con todos estos componentes. El componente económico, político, social, cultural y natural. Y cada uno lo fuimos ahí desglosando poco a poco, poco a poco, cada uno de estos componentes, sí. Entonces, a ver, preguntas. A ver, a ver, a ver, dígame. Yo tengo una pregunta. Casi que no hablen toda clase, pero sí tengo una pregunta sobre eso, sobre los componentes del espacio geográfico. A ver, dígame. Yo definiría, en pocas palabras, el económico, como por decir, cuando vamos a la tienda, ahí estás haciéndolo económico. Porque vas a la tienda y ahí, puedes decir, el político es cuando, es cuando... Perdón, se me fue tan hito el internet. Este, el político es por si cuando habla el presidente en la tele o algo así, o un gobernador o algo así. El social es cuando... Donde tú vives. Tú, por ejemplo, vives... ¿En qué municipio vives? García. García. Ese es municipio. Político. Recuerda que no nada más son las fronteras, sino que también, también, en este caso, delimitas un espacio, sí. Tú vives en un municipio. Nuestro estado se divide en 51 municipios. Y uno de esos municipios, pues, viene siendo García, San Nicolás, Zapodaca, Escobedo, Guadalupe, sí. Sí, ese sería también el parte político. ¿De qué otra manera lo puedo relacionar, Joaquín? También con la parte de las leyes, las leyes, la administración de las leyes. Nosotros tenemos, tú en casa tienes que seguir reglas, sí. Tú en casa tienes que seguir reglas. En casa tus papás tienen que pagar ciertos impuestos que estamos, vamos a decirlo, que son parte de nuestras obligaciones como adultos, sí. Entonces, a ver, dígame, ¿qué más, Joaquín? La social sería algo así como cuando estás con tus amigos o compañeros, así en la escuela o en el trabajo, o sea, estás socializando. Sí, la parte social, cómo estamos compuestos, del género, cuánta población hay, sí, este, de qué grupos de edades, sí, sí es correcto, ok. La cultural sería, pues, de hecho, casi todo, porque realmente todo lo que hacemos es, o sea, es una cultura que nosotros estamos siguiendo, aunque no sea realmente de, o sea, estamos siguiendo una cultura así, por así, como los mayas, los aztecos, todo eso, pero realmente estamos siguiendo una cultura, se puede decir que distinta. Y lo natural, pues, cuando estás al parque o estás en áreas verdes, pues eso es lo natural. Esos son los, ok. Por eso yo les decía, si identificamos los componentes en nuestro alrededor, vamos a poder entender la geografía, si los identificamos. En la cultura, recuerda también que es cómo se manifiesta el ser humano, cómo nos manifestamos, a través de la lengua, a través de la vestimenta, a través de la historia, a través de, de, este, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, sí. Entonces, esa es la parte cultural, se refiere a cómo la parte social se manifiesta, sí. Ok, muchachos, les acabo de compartir, les acabo de compartir, este, el link de asistencia, el link de asistencia. Los vi muy distraídos, eh, los vi muy distraídos, muchachos, ok. Estuvieron muy distraídos. Dígame, Kenia. Profe, me podría recordar, eh, según yo, lo, lo que estudian los mapas es la cartografía, ¿no? La ciencia que se dedica a la elaboración de los mapas, es la cartografía, ok. Elaboración de los mapas. Ok, muy bien. Sí los noté muy, muy, este, muy distraídos, muchachos, ok. Espero que me hayan puesto atención. Recuerden que, pues, ya también la próxima semana viene el examen de geografía, así que, por favor, espero que me hayan puesto atención. Lean su guía de estudio, lean su guía de estudio. Recuerden que lo que yo les comparto, recuerden que lo que yo les comparto, sí, es un extracto. Pero a ustedes les toca también leer su guía de estudio, ok. Ok, muy bien, chicos. Pues ya les compartí la insistencia, ok. Ok, ya les compartí la insistencia. Preguntas, muchachos, se los voy a volver a compartir la insistencia, ok. Voy a volverlo a compartir para que lo pase. Recuerda que es importante también registrar tu asistencia, ok. Ok, no entiendo por qué me sale que nada más se lo pongo a alguien. Ya, ya creo que ahora sí. Ok. Ok, muy bien. Sí, yo sé, pero por ahí ando viendo algunos muy distraídos. Ahí está, muchachos. Ya lo puse atrás para todos. Ya lo puse otra vez para todos. Ok. Bueno, chicos, pues de mi parte sería todo. Cuídense mucho. Te estoy viendo. Y nos vemos. Por ahí voy a participar también con formación cívica, pero creo que ya la próxima semana ya no nos veo, ok. Cuídense mucho, muchachos. Descaten el fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. Cuídense. Bye, profe. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias por su paciencia al principio. La verdad sí batallé. Disculpenme. Ok, hasta luego, muchachos. Voy a ponerle aquí, ok, a ver cómo se para. Ok. Hasta luego, muchachos. Bye, bye. Gracias.